Buenas tardes amigos, nuevamente saludándolos, yo soy Echeo Ricardo de Restaurante Testal y bueno vamos a cerrar el año no sin antes presentarles uno de nuestros platos insignia de aquí de nosotros, del restaurante que es el famosísimo borrego tatemado vamos a presentar primero, les presento una de las guarniciones que son los chiles toreados una ensaladita de nopal en escabeche, el plato estrella que es el borrego tatemado una salsita borracha, igual no podía faltar nuestras tortillas hechas a mano vamos a empezar sirviendo siempre sobre una penca de maguey caliente para que conserve su temperatura y le imprime un poquito el calor también de hecho también se cocina, se hornea sobre penca de maguey mínimo son 6 horas de cocción dependiendo también del tamaño de la pierna del borrego pero son de 6 a 8 horas la cocción en el horno vamos a poner nuestra ensalada de nopales que es una ensalada de nescabeche, un poquito de orégano, aceite de olivo, cebolla morada se deja reposar un poco de tiempo y tenemos ese resultado unos chiles toreados también famosos vamos a ponerlos de este lado, muy fácil, nada más se salta un poquito de aceite limón y también una de nuestras características salsas, de nuestras representativas salsas perdón, la salsa borracha y bueno no podía faltar acompañarlos con unas tortillas hechas a mano también totalmente artesanales como todo lo que hacemos en Testal y siempre y siempre se los mencionamos porque nos sentimos muy orgullosos de eso bueno pues esperemos que nos acompañen, que nos visiten pronto y queremos por parte de la familia Testal desearles un exitoso año nuevo, lleno de bendiciones y bueno todo lo mejor para ustedes de parte de nosotros nos vemos pronto, hasta luego